Buenas noches casi para todos y todas, espero que estén bien. Bienvenidos a esta nueva charla del ciclo de conferencias de negocios digitales que hemos iniciado al principio de la pandemia, dada la necesidad que tenían muchos emprendimientos y comercios para poder comenzar a comercializar sus productos o servicios a través de plataformas digitales. Fuimos pasando por varios temas y hoy está con nosotros Evelyn Olivero, ella es licenciada en marketing, tiene una consultora, es una excelente profesional que nos va a estar hablando un poquito sobre las plataformas de pago digitales. Este ciclo de charlas que tiene como denominación negocios digitales lo organizamos conjuntamente entre varias instituciones de Rafaela, donde está la Municipalidad Rafaela, la Agencia de Desarrollo Aglicar, el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial donde yo trabajo, la UNRAF, que es la Universidad de Rafaela, la CEDI, que es la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático, y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región. Todas estas instituciones, aunamos esfuerzos y bueno, empezamos o comenzamos a andar con este ciclo. Nada más eso, bienvenidos, espero que lo puedan disfrutar y le saquen el jugo lo máximo posible. Evelyn es experta en todos estos temas, así que bueno, los dejo con ellas. Gracias, Evelyn, por tu tiempo y tu buena predisposición por sumarte. Gracias, Nati, a ustedes. Gracias. Gracias por la presentación también. Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Espero que muy bien, sé que hay muchos que son emprendedores, así que lo que dijo un poco Nati es verdad, aprovechenme, o aprovechen el espacio, porque también de estos todos aprendemos, así que aprovechen el espacio que seguramente vamos a encontrar una solución a algunos inconvenientes que puedan llegar a tener a la hora del cobro, y aquellos que no sean emprendedores y quieran arrancar algo, está buenísimo que se capaciten para poder aprovechar la información para lo que venga. Hoy la verdad que la virtualidad nos permite un montón de cosas, entre ellas esta, conectarnos con gente de todos lados, así que está buenísimo, y además nos permite vender mucho por internet, y creo que la pandemia, entre todas las cosas malas que trajo, creo que una de las cosas que trajo fue justamente impulsar el comercio electrónico, y aquellos que se abran un poquito más en cuanto a cabeza, en cuanto a formas, en cuanto a las ganas, hacia esa parte, no hacia esa virtualidad del comercio, seguramente van a salir ganando, así que bienvenidos por estar acá, y espero que les sirva todo lo que tengo hoy para contarles. Primero, si bien las chicas ya hicieron una, bueno está Pauli también, está ahí tapada, pero está, hicieron una presentación mía, quería contarles un poco qué hago, además de trabajar en marketing, que fue la carrera que elegí, yo lo que hago es dar clases, doy muchas clases, doy clases en Rafael Emprende con Nati, que por ahí nos conocemos de ahí, doy clases en la universidad, y bueno, y también soy community manager, que quiere decir que manejo comunidades de internet, o manejo redes sociales o perfiles de lo que es la web de varios emprendimientos y empresas. Me especializo sobre todo en pymes, a mí me interesa mucho la empresa pequeña, principalmente porque no tienen un departamento desarrollado, y por ahí entro yo un poco como para general, y el mundo digital, que es lo que ahora un poco nos reúne hoy. Y además para decirles también que soy emprendedora, y soy bastante emprendedora de varias cosas, así que también me identifico un poco con cada uno de ustedes, que seguramente arrancaron con algo y no saben muy bien hacia dónde va a ir, o arrancaron y ya saben, pero también me identifico un poco en este ámbito. Y también me pueden seguir en EO Estudio, tanto en Instagram como en Facebook, por si quieren ahí algunas novedades, algunos cursos gratuitos y cosas, que a veces largo como para que tengan ahí más info. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer un breve, 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 muy breve repaso sobre lo que es el e-commerce, porque por lo que tengo entendido ya hubo capacitaciones al respecto anteriores en este mismo espacio, y después nos vamos a centrar bien, bien, bien en las formas de pago o de cobro que tenemos dentro de esta virtualidad o dentro de esta nueva modalidad de comercio electrónico. Lo que les voy a sugerir es que hoy vamos a ver varias cosas que las vamos a ver de forma teórica y de forma práctica. Vamos a estar más o menos una hora en total charlando, y lo que les propongo es que a medida que ustedes vayan teniendo dudas, tanto sea por el chat, abajo tienen un botoncito que es para chatear, así que me pueden dejar la consulta que quieran porque lo tengo abierto, o bien me levantan la mano o hacen alguna seña, y les habilito el micrófono como para que puedan hablar. La idea un poco es que ustedes vayan sacándose las dudas a medida que transcurra la charla, porque a veces a mí me pasa que cuando concurro a algunos de las charlas y demás, me pasa que a lo último me olvido de lo que quiero preguntar, entonces si alguno tiene alguna pregunta en el medio, simplemente me interrumpe y lo aclaramos. Lo mismo si digo alguna palabra en inglés o alguna palabra con la que ustedes no están muy relacionados, lo mismo lo aclaramos sin problema. Pasa que uno a veces está muy acostumbrado, el léxico que se utiliza en internet es muy en inglés, entonces a veces uno está acostumbrado a ese tipo de términos. Bien, la pregunta del millón, quiero vender como internet, ¿cómo puedo hacerlo? Nosotros por internet hoy tenemos un montón de maneras de vender, y según la manera que nosotros elijamos vamos a tener diferentes formas de cobro de esa mercadería que vendamos. ¿Qué es el e-commerce? El e-commerce es comercio electrónico, eso significa, porque muchos a veces me lo preguntan, es eso, comercio electrónico, es todo lo que significa generar un cobro, un intercambio de productos o de servicios, pero en lo que es online, ¿sí? Puede coexistir el ámbito online con el offline, ¿qué es el offline? El fuera de línea. Online, en línea, ¿sí? Entonces tranquilamente pueden coexistir las dos cosas, tanto el negocio online como el negocio offline pueden trabajar en conjunto, es más, si tenemos los dos, deberían trabajar en conjunto, ¿sí? Si bien no vamos a centrarnos tanto en lo que es las opciones para vender por internet, sí vamos a hacer un breve repaso como para que todos nos ubiquemos dentro de lo que estamos hablando. Nosotros podemos vender por internet en lo que se llama un marketplace, ¿qué es un marketplace en español? Lugar de mercado, ¿sí? Que es un lugar en donde hay muchos compradores y muchos vendedores. Ejemplo, Mercado Libre. En la zona, más poco vendo. Sí, cualquier plataforma en donde hay muchos vendedores y muchos compradores. Y la plataforma sirve como un lugar de mercado para conectar a ambas partes, ¿sí? Eso es un marketplace. En segundo lugar tenemos las redes sociales, ¿sí? Las tan amadas redes sociales que hoy nos brindan un espacio gratuito, porque de alguna manera es gratuito, hasta que le empezamos a pagar en publicidad, es gratuito, donde podemos no solo promocionar nuestros productos, sino también vender a través de esas redes, ¿sí? Acá la cosa se hace un poquito más compleja, porque no tenemos una forma de pago directa en las redes sociales, entonces tenemos que andar buscando alguna manera de pago. O bien, muchas veces tenemos un local físico, entonces la gente directamente se remite al local físico. Pero a la decisión de compra de la mayoría de los compradores, hoy pasa primero por las redes sociales y después por el local, ¿sí? Más de uno de ustedes seguramente primero debe consultar cuánto sale un producto o si tiene talle de determinado producto para después ir a comprarlo, ¿no? Entonces, hoy las redes sociales nos brindan un poco ese espacio de un contacto previo, una comunicación, pero también podemos vender por ahí. WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp lo pongo acá? Yo lo considero una forma más de venta por internet, simplemente porque usa internet, ¿sí? Nosotros cuando estamos hablando por WhatsApp, estamos utilizando una plataforma de internet. Además, no se olviden que WhatsApp pertenece al mismo dueño, al señor Mark Zuckerberg, que es el mismo dueño de Facebook y de Instagram. Entonces, como que todo va de la mano, y también lo ubico acá. Y lo ubico principalmente porque a partir de marzo, cuando se empezó con todo este tema en nuestro país, donde los negocios no pudieron abrir y demás, el WhatsApp pasó a ser un súper aliado de la venta por internet. Porque vino a ser parte de la atención al cliente dentro de lo que es internet. Y también puedo vender y cobrar a través de WhatsApp. Y por último, una página propia. Una página web www.blablabla.com Esta página web acá se desglosa en dos partes, podríamos decirlo. Podemos nosotros tener una página web, contratamos un diseñador, el diseñador hace la página y la publicamos, o podemos tener una página web en lo que se llaman los enlatados. Que vienen a ser enlatados, por ejemplo, Tienda Nube, o por ejemplo, Sitio Simple. Hay varios, Wix también está, hay varios, los más conocidos en la Argentina son esos. Que lo que hacen es ofrecerme un lugar en donde si me llevo bastante bien con la tecnología, puedo armarme una página web, y ya tienen sus propios métodos de pago. ¿Sí? Hasta acá estamos bien, entendemos todas estas formas. Estas son un poco las maneras en las que nosotros tenemos ahora, por ahora, de vender por internet. Digo por ahora porque ustedes vieron que todo esto cambia todo el tiempo, y a cada rato. Entonces, por ahora, estas son las formas que tenemos hoy para vender por internet. Y según cómo nosotros vendamos, vamos a tener diferentes formas de pago en estas plataformas. ¿Por qué? Y porque si yo vendo a través de un marketplace, voy a tener que quedarme solamente con la manera de pago que me ofrece el marketplace. Sí, por ejemplo, yo vendo a través de Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre me ofrece que yo le pague, que yo cobre a través de Mercado Pago, que cobre a través de convenir con el vendedor, y no mucho más. No tenemos muchas más opciones a la hora de cobrar a través de Mercado Libre. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo una página propia, puedo cobrar a través de Mercado Pago, puedo cobrar a través de Transferencia, puedo cobrar a través de alguna otra plataforma de pago, que no sea Mercado Pago, que sea la competencia, y ya se me abre un poco más el panorama. Dependiendo de la plataforma que yo utilizo, voy a tener diferentes formas de pago. Pero no se preocupen, porque acá nosotros vamos a tratar de ver todas estas formas de pago, y cuáles están más amoldadas a determinadas redes o a determinadas formas de venta. Vamos a ver algunas. Pero primero, vamos a repasar a nuestro consumidor. El consumidor, según la CASE, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, compra por dos razones. Comodidad y precio. El consumidor por internet, si algo nos tenemos que llevar a la cabeza y marcarlo acá, es que es un consumidor totalmente infiel. ¿Qué es un consumidor infiel? Y que cuando el vecino de al lado, la competencia, tiene el precio más barato, me voy a la competencia. Cuando el vecino tiene cuotas sin interés, me voy al vecino, no me quedo en la empresa. Es decir, es un consumidor que no tiene fidelidad por determinadas marcas y no tiene fidelidad por las empresas. Es una de las cosas más difíciles de conseguir en el mundo virtual. Pero a su vez, este consumidor, no solo que no es fiel, sino que además nos exige tres cosas. Que sea de calidad el producto, que llegue rápido, o que le respondamos rápido, y nos pide confianza. O quiere generar cierta confianza con la marca. Quiere que nosotros cumplamos con absolutamente todo lo que prometemos. Nosotros somos empresa ahora. Entonces nos estamos topando frente a ese tipo de consumidor. Cuanto más conocidas sean las plataformas de pago que nosotros pongamos en nuestra web, en nuestra red social, en un montón de otros lugares, mucho mejor va a ser para este consumidor la general confianza en la página y lograr la venta. Porque va de la mano también. Vayamos al hueso, vayamos a las formas de pago. Tenemos al menos diferentes formas de pago a las que podemos acceder. Algunas nos van a cobrar y en otras no. Dependiendo de lo que nosotros utilicemos. ¿Cómo logro que el consumidor tenga confianza con el método de pago? Es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque el consumidor a nosotros no nos conoce. El que está del otro lado, excepto que haya tenido un contacto previo, por lo general no conoce quiénes somos, no conoce dónde estamos, no conoce información sobre nosotros. Entonces, es una de las cosas más difíciles lograr que este consumidor nos haga una transferencia, lograr que este consumidor nos pague a través de Mercado Pago. Y teniendo en cuenta hoy todas las estafas que se están dando a través de Internet. Porque también Internet no es todo lindo, no es todo perfume a rosas. Hay mucha estafa también dando vuelta. Entonces, frente a esto, estamos con un problema. Porque nosotros somos una empresa, somos un emprendimiento, recién arrancamos con todo lo que nos cuesta a veces arrancar, y eso muchas veces hace que el consumidor no tenga suficiente confianza. Yo lo que planteo frente a esto es siempre, márquense metas a seguir. Metas a seguir para ser cada vez más confiable su emprendimiento y cada vez más grande. Varias formas de cobrar. Acá se las enumero y después vamos a entrar una por una en cada una de ellas. Transferencia bancaria directa. Le mandamos un CBU a nuestro consumidor, el consumidor paga. Simple. Es una de las menos confiables. ¿Por qué? Porque no sabemos quién nos está mandando el CBU, no sabemos quién es el que está en la cuenta, no sabemos quién está del otro lado, como consumidor. Acomvenir con el vendedor o el pago en el local. Esta opción yo creo que siempre tiene que estar. Igualmente esto se los voy a comentar más adelante, pero Acomvenir con el vendedor nos ofrece como consumidores diferentes formas de trabajarlo posteriormente con ese vendedor. Incluso retirarlo en el local, que es una de las cosas donde más confianza le tienen los consumidores. Esta cuestión de que se relaciona el online con lo offline. Bueno, cuando tengo el producto te lo pago y chau. No necesito hacerte una transferencia. Esto me genera mucha más confianza. ¿Pero qué pasa si me compra María Paz, que antes nos dijo que está en Santiago del Estéreo y yo estoy en Rafaela? Bueno, María Paz me compra a mí. ¿Cómo hace a retirarlo en el local? Ya sería muy complicado. Bueno, ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Contra reembolso, también muy conocida. Cuando el producto llega a la casa del comprador, el comprador se lo paga a quien se lo trae. Sea un delivery, sea un correo, o sea quien sea. Después están las famosas plataformas de pago que se llaman Compaso Intermedio, donde acá sí encontramos a Mercado Pago, a Todo Pago y demás, plataformas de pago que ya vamos a ver qué significa. Y por último las plataformas de pago directas. Estas no son tan conocidas, pero son unas de las más seguras con las que contamos hoy en el país. Así que vamos a ir de a una trabajando cada una de ellas y viendo los pros y los contras y para qué sirven. Transferencia bancaria. Dice, para esta forma de pago la empresa necesita una cuenta bancaria, obviamente, que será comunicada oportunamente al consumidor. El consumidor me hace la compra a través de cualquier canal, a través de la web, a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de donde queramos, incluso mail, si quisiéramos. Yo le mando los datos de mi cuenta bancaria y el consumidor me paga. Este simula hacer un pago en efectivo, ¿por qué simula hacer? Y bueno, porque en realidad no nos está dando el dinero, lo está depositando en una cuenta, pero a nosotros nos llega el dinero de forma inmediata, que esa es una gran pro, que tiene esta forma de pago. Para esto necesitamos confianza de parte del consumidor, un poco lo que les decía yo antes, necesitamos que ese consumidor confíe en nosotros, porque una transferencia muy alta, a veces a ese consumidor le puede generar cierta inseguridad. Y por otro lado, acá no corren las cuotas sin interés, que hoy la financiación es un gran aliado a lo que es la venta por internet, porque el consumidor le gusta comprar en cuotas, no es que le gusta, sino que además saca bien la cuenta, le conviene muchas veces comprar en cuotas y esta no sería la forma, ¿no? Esta es muy usada ¿para qué? Para aquellas empresas que no tienen web propia todavía, ¿sí? Entonces tenemos una opción para que nuestro consumidor nos pague, pero ojo, también la podemos agregar en nuestra web propia a esta opción. Es decir, además de que nos pague por mercado pago, además de que nos pague por a convenir, o además de que nos pague como quiera, también podemos agregar la transferencia bancaria. WhatsApp también es una buena alternativa si solamente vendemos por WhatsApp para que nos haga la transferencia. Me imagino, por ejemplo, locales de la ciudad, no sé, de comida, si me pide una pizza y le puedo hacer una transferencia por ese producto para que después me llegue el producto a mi casa. No necesariamente tengo que usar dinero ahí en el momento. Obviamente la empresa tendría que tener la cancha suficiente como para verificar que ese dinero haya entrado para después llevarle el producto. Pero hoy las transferencias son inmediatas, sobre todo si las hacemos a través de Homebound. La segunda, voy primero por las más conocidas para después meterme en las menos conocidas. Tomé ese orden como de prioridad. De vuelta, si alguien tiene dudas, está el chat o me levanta la mano. Acomvenir con el vendedor. ¿Qué significa esto? Esta la encontramos mucho en los Marketplace. En Mercado Libre está mucho esta opción. Esta también yo la relaciono con el... A ver si la puse con el retiro en el local que un poco es similar. Acomvenir con el vendedor es una opción más que nosotros tenemos como compradores cuando no sabemos qué elegir. ¿Vieron que a veces como compradores entramos a una página web y no sabemos cómo se hace el pago? Y nos aparece Acomvenir con el vendedor y bueno, le ponemos eso por las dudas. Esta opción en mi forma de verlo tiene que estar siempre. Estemos en una página de web propia o estemos en una red social. Siempre tiene que estar la opción Acomvenir con el vendedor. Excepto que seamos una mega empresa donde no lo podamos manejar. Si somos una pequeña empresa el Acomvenir con el vendedor le da a ese consumidor la posibilidad de hablar con una persona de carne y hueso. A veces como consumidores lo que nos suele pasar es que cuando estamos en Internet no tenemos un vendedor físico al que le podemos preguntar mil y una cosas. Tenemos un vendedor que es virtual entonces le tenemos que mandar una pregunta esperar a que nos responda. Le mandamos otra pregunta esperamos otra vez a que nos responda. Y esto a veces se convierte un poco más tedioso. Entonces muchas veces esta opción está para eso. Para que el consumidor se saque todas las dudas con alguien que sea de carne y hueso. Y si vamos a la cuestión de emprendimientos y pymes acá tenemos una ventaja. Porque para nosotros los emprendedores los chiquititos los medianos tenemos esa posibilidad de poder manejar mucho mejor el contacto directo con el comprador. Que si somos una gran empresa esto se pierde. Y al perderse justamente no está la opción de aconvenir. Ni siquiera a veces nos podemos comunicar con la gente de atención al cliente a veces con las grandes empresas. Entonces frente a eso es una gran opción para aprovechar siendo pymes. Dice, en este caso el consumidor determina la forma de pago directamente con el vendedor la cual puede incluir el pago en el punto de venta al momento del retiro del producto o bien cualquiera de las formas de pago anteriores. Cuando tenemos página web pero aún no decidimos la forma hay un error la forma de pago esta opción debería estar para lograr un posterior contacto con el mismo. Es decir, si nosotros tenemos página web también pongamos esta opción. Esta opción tiene que estar porque entonces podemos manejar este contacto este vínculo con el consumidor. Aprovechemos que somos chiquitos y que lo podemos hacer para llevarlo adelante. Contra reembolso. Esta también es bastante conocida. ¿Qué pasa acá? Bueno, es uno de los medios de pago en los que más confía el comprador. ¿Por qué? Porque recién me va a pagar cuando el producto le llegue a su casa y cuando vea que el producto está todo bien. Cuando me llega ahí pago directamente. ¿Pero qué pasa con esto? Es una de las formas más caras de cobro. ¿Por qué? Porque los correos por ejemplo a nosotros nos cobran una comisión extra para generar este pago. Y no todos los correos lo tienen dentro de su servicio. Es muy utilizado para los negocios locales. Por ejemplo cuando utilizan delivery o cuando mandan mercadería. Hoy con tema pandemia esta es una de las formas más utilizadas. Y ojo, nosotros podemos acoplar esta con cualquiera de las siguientes que vamos a ver e incluso por ejemplo y voy a locales muy chicos que a veces esto parece chino básico pero es súper simple no sé pido helado me llega el helado a mi casa llega el delivery me manda un link por whatsapp yo hago el pago con la tarjeta en ese momento es decir ni siquiera me tiene que pagar en efectivo el contrarreembolso el contrarreembolso puede ser también a través de un pago con tarjeta y combinar quizás un mercado pago con el contrarreembolso ¿me siguen en lo que estoy hablando? es decir que el contrarreembolso no solamente tiene que ser en efectivo puede también utilizarse cualquier medio de pago digital ¿no? esto las empresas a veces acá es donde las empresas como que les cuesta hacer este quiebre ¿no? a veces porque terciarizan el delivery entonces al terciarizar el delivery bueno esta persona que hace el delivery no puede cobrar pero es una gran alternativa que podemos llegar a tener en cuenta para generar un ida y vuelta con ese consumidor ¿no? bueno y en el caso del envío eso es lo que les quería decir de ciudad a ciudad ahí si sale un poquitito más los correos nos cobran un poco más para hacer este tipo de servicio de contrarreembolso ¿no? para el consumidor se le va a encarecer más el producto sobre todo cuando el producto es barato si el producto es caro el consumidor está dispuesto a pagar determinado monto de dinero para el envío pero si el producto es muy barato y bueno ahí ya se encarece demasiado ¿no? y acá sí tenerlo en cuenta para vender a través de WhatsApp todo lo que sean negocios locales está buenísimo para utilizarlo el contrarreembolso ¿no? después vamos a las plataformas de pago de paso intermedio y tiene un nombre re complicado pero yo sé que más de uno acá la han utilizado yo quiero saber de acá ¿quiénes son los que compran normalmente por internet? los que compran no los que venden ¿eh? los que compran levantenme abajo tienen abajo o levantan la mano los que tengan cámara o abajo tienen reacciones ahí está Ezequiel utilizó reacción bien bien tengo bastante tengo bastante comprador compulsivo acá por internet y creo que con el tema de pandemia yo no sé si les pasa a ustedes pero es como que no te acordás de qué compraste porque ya es que como que compras demasiado es tan fácil comprar por internet que a veces no bueno entonces la mayoría de los que está acá sabe de lo que hablo las plataformas de pago intermedio con paso intermedio son aquellas donde hay un paso intermedio entre con el dinero ¿qué quiere decir? el comprador paga eso va a una cuenta virtual y el vendedor lo cobra posteriormente ¿sí? pero en el medio hay una empresa que se encarga de entre comillas manejar el dinero entre comillas un banco virtual en donde queda depositada la plata ¿sí? claro ejemplo de esto para aquellos que compran por internet lo deben conocer mercado pago ¿sí? mercado pago funciona de esta manera todo lo que un paso intermedio es decir queda en una nube le digo yo una nube virtual un banco virtual queda la plata ahí y después el vendedor la retira según el convenio que tenga con esa empresa ¿no? Estos suelen ser medios de pago en los que el consumidor sí confía ¿por qué? porque si bien parece una transferencia en realidad no es mucho no es muy distinto a una transferencia la diferencia es que la plata queda primero en una cuenta virtual y que el mercado libre nos cobra por eso en realidad nosotros como consumidores estamos tan acostumbrados a comprar a través del mercado pago tan acostumbrados a comprar a través de estas plataformas que suelen ser más confiables para este consumidor ¿no? es como que bueno si tenés una cuenta en mercado pago entre comillas entre paréntesis y la puede tener cualquiera una cuenta en mercado pago es como que parece más formal ¿no? pero no en realidad es lo mismo también me pueden hacer una estafa a través de mercado pago pero bueno está un poquito más cubierto ¿no? porque si me hacen una estafa tengo un nombre y apellido hay algo por detrás donde podría reclamar es decir podríamos ver ahí la situación pero confía más este consumidor ¿desventaja de esto? obviamente no es gratis ¿sí? todas estas plataformas van a cobrar una comisión por hacer este cambio ¿no? que el guardarte el dinero ese tiempo y ser el contacto o el nexo con ese consumidor la ventaja que tiene en esta plataforma es que para el consumidor sobre todo para lo que son los datos de ese consumidor son muy seguras es decir los datos del consumidor quedan guardados muy bien y están súper asegurados entonces en ese punto el consumidor sabe que sus datos no van a ser robados ¿no? y por otro lado otra ventaja que tiene el consumidor acá es que puede contar con cuotas sin interés o con las mismas promociones que tenga esta tarjeta o perdón esta tarjeta no esta plataforma de pago con las tarjetas ¿no? entonces ahí se nos abre a nosotros un poco más el panorama como emprendedores como para tener convenios con tarjetas cuando a veces no teníamos algunos ejemplos de esto mercado pago todo pago payu y paypal paypal es lo mismo que las otras nada más que nos permite cobrar en el exterior es decir nosotros acá podríamos hacer ventas en el exterior las otras mercado pago todo pago y payu payu también trabaja con el exterior pero paypal es mejor en ese sentido mercado pago y todo pago por ahora nos dejan cobrar solamente en la Argentina ¿sí? entonces un poco son y nos van a cobrar en pesos paypal nos va a cobrar en dólares obviamente ¿no? entonces acá se abre un poco el panorama sobre la más conocida indudablemente es mercado pago porque está súper ligada a mercado libre entonces es una de las más conocidas pero hay otras también que trabajan hay más ¿no? estas son como las más conocidas pero hay más cantidad y por último tenemos las plataformas de pago con paso no, sin paso intermedio acá le puse ah no, esta no, perdón no pasé a la siguiente todavía estoy en la de paso intermedio quería comentarles algunas características más todas ofrecen lo que es el postnet point que es el postnet ese chiquitito que nosotros ponemos en el celular bueno todas ellas lo ofrecen es decir que nosotros podemos trabajar con un postnet en nuestro local también nos ofrece el link de pagos para enviar por mail por whatsapp por donde queramos y nos ofrecen código QR que es el código ese con todos los cuadraditos que nosotros lo podemos escanear como para cobrar y por último todas se pueden integrar a nuestro sitio web pero ojo acá si nosotros contratamos por ejemplo un tienda Nube vamos a poder integrar algunas de ellas si nosotros contratamos un sitio simple vamos a poder integrar otras tengamos en cuenta antes de contratar una página web sobre todo las enlatadas hacia dónde queremos ir para poder darnos cuenta cuál es la que va porque a lo mejor alguna no soporta mercado pago o alguna no soporta todo pago entonces tengamos en cuenta esas cosas para al momento de contratar una web y cómo funciona bueno un poco se los comenté antes el comprador realiza el pago el pago queda en una cuenta virtual se le avisa al vendedor que está este pago y el vendedor en cualquier momento puede retirar el dinero ese cualquier momento es entre comillas porque en realidad depende de el convenio que tengamos para retirarlo si nosotros lo retiramos inmediatamente bueno nos van a cobrar más si nos tardamos más en retirarnos en retirar el dinero nos van a cobrar menos ¿no? trabajan como si fuera una financiera en definitiva ¿no? con el dinero hasta ahí entonces nosotros si lo necesitamos rápido vamos a tener que pagarle un poquito más y ahora sí las plataformas de pago directa ¿qué significan estas? estas son plataformas que se usan exclusivamente para ser integradas a una página web ¿qué quiere decir? y bueno si yo tengo una página web puedo utilizar algunas de estas plataformas para ser integradas algunas ya las deben conocer por ejemplo si alguien trabaja con una plataforma del sistema Tango que es conocido el sistema Tango es un sistema de facturación el sistema Tango trabaja con una de ellas ¿sí? en sus e-commerce ellas son Decidir OSPS y NPS que es el otro Decidir ahora cambió su nombre a Decidir 2.0 en realidad se llama ahora Decidir creo que la gente de Tango utiliza Decidir al menos hasta hace un año atrás usaba Decidir no sé ahora bien si la está usando o no pero estas son exclusivamente vuelvo a repetir para integrarlas cuando nosotros ya tenemos una página web en camino ¿sí? y ojo porque ahí de vuelta los enlatados por ejemplo no todos se pueden enlazar a estas plataformas de pago y hay una que me quedó de poner porque en realidad no la conocí el otro día no sabía que existía cuando ustedes contratan el Postnet en sus respectivos locales físicos la empresa que les da el Postnet también les brinda este servicio de poder integrar dentro de las plataformas dentro de la web su plataforma de pago lo único que tienen que tener acá también en cuenta es que en los enlatados ustedes entienden lo que yo digo con enlatados aquellas páginas que ya están prearmadas como Tienda Nube Sitios Simple Wix a veces no trabajan con este tipo de empresas ¿no? pero si nosotros contratamos un diseñador y este diseñador nos arma la web bueno en ese caso sí van a poder integrarlas pero las empresas que les proveen el Postnet también les ofrecen este servicio así que por ahí si ya tienen convenio con estas empresas está bueno para poder integrarlas ¿cuál es la diferencia con las anteriores? ¿cómo funcionan estas? las comisiones son distintas por lo general les van a cobrar el mismo monto dependiendo de cuántas transacciones tengan por ejemplo de 0 a 100 transacciones les van a cobrar X cantidad de pesos de 100 a 500 transacciones les van a cobrar otra X cantidad de pesos y así sucesivamente no les van a cobrar por transacción como las anteriores en las anteriores te cobraban un porcentaje por transacción en esta no y el dinero a diferencia del anterior que se va a una cuenta virtual acá el dinero va directo a tu cuenta bancaria no pasa por una cuenta intermedia sino que va directo a la cuenta bancaria cosa que por ahí es una ventaja porque disponemos del dinero rápidamente pero ojo porque las comisiones son más altas bien vamos a ver algunos ejemplos de comisiones y para eso me voy a ir directamente a las páginas web que si quieren después yo les paso todos los links que vamos a estar viendo hoy acá ¿están viendo ahora la web o siguen viendo la presentación? díganme que vemos la web ¿estamos bien? bárbaro estoy en la página de Mercado Pago todo aquel que tenga un perfil de Mercado Libre tiene acceso a un Mercado Pago todos los que tienen perfil de Mercado Libre por defecto se les arma un perfil de Mercado Pago ¿pero qué pasa? nosotros nos armamos el perfil de Mercado Libre de forma personal ¿sí? siendo personas de carne y hueso ¿sí? para decirles de alguna forma ¿qué pasa con nuestro emprendimiento? nosotros nos podemos armar un perfil con nuestro emprendimiento ¿para qué? cuando nosotros armamos un perfil con el emprendimiento cuestiones como el IVA cuestiones como la facturación cuestiones como ingresos brutos los podemos tratar de otra forma entonces ahí es interesante que si ustedes tienen el emprendimiento y lo tienen en cripto que obviamente debería ser así se armen un perfil de Mercado Pago con su propio emprendimiento y suban toda la información que les pide Mercado Pago les va a pedir bueno constancia de Quill les va a pedir constancia de ingresos brutos si están exentos de ingresos brutos y demás datos así que yo les recomiendo que si tienen si ustedes tienen el emprendimiento ya inscrito que se hagan ya con los datos del emprendimiento sobre todo si son responsables de inscriptos porque ahí van a tener muchos más beneficios y por otro lado al activar el Mercado Pago ustedes van a poder si quieren vender por Mercado Libre obviamente a través del Mercado Libre se vende por Mercado Pago básicamente pero la pregunta que me hacen siempre es ¿puedo tener Mercado Pago si no tengo una página web? sí ¿puedo tener Mercado Pago en mi local físico para vender? sí ¿puedo tener Mercado Pago si vendo por WhatsApp? sí Mercado Pago sirve para cualquiera de estas cosas porque se adapta perfectamente a todas si yo tengo una página web puedo integrarla tanto sean las enlatadas como en las que no en las enlatadas por ejemplo como es Tienda Nube hasta tengo beneficios si integro Mercado Pago así que genial puedo integrarlas si tengo redes sociales si vendo por redes sociales o vendo por WhatsApp lo que puedo hacer es generar un link de pago ¿qué significa eso? bueno genero el link se lo paso al consumidor el consumidor paga a mí me aparece el pago y yo directamente ya le puedo mandar el producto ¿sí? no tengo que tener una página para utilizar Mercado Pago ni tengo que vender en Mercado Libre para utilizar Mercado Pago ¿me siguen? otra de las maneras a través del código QR puedo poner códigos QR en mis productos la persona lo escanea una vez que lo escanea va a la plataforma de pago hace el pago y me llega a mí el dinero así de simple pero para todo esto obviamente que Mercado Pago nos va a cobrar porque no todo esto es gratis así que ahora vamos a ver algunas comisiones y esto lo agregó ahora hace poquitito el hecho de poder imprimir también los comprobantes es un postnet como este que es el postnet que va por Bluetooth en el celular este es otro postnet que nosotros podemos tener en el local y también agregarlo esto es re de hace poquito porque miren que yo estoy entrando todo el tiempo a la página de Mercado Pago y no lo había visto y hoy cuando entré me encontré con esto y dije wow lo agregaron ahora hace poquito así que por eso les digo todo esto cambia todo el tiempo si bien estas cosas se van a mantener porque obviamente la base siempre es la misma ojo porque puede haber algunas variantes incluso algunas variantes en comisiones Mercado Pago aumentó un poquito las comisiones este último año así que por ahí tengan cuidado cuando sacan la cuenta de a cuánto venderlo en Mercado Libre porque a veces te quedan muy baratos bien entonces yo puedo solicitar el postnet directamente a la página de Mercado Pago ¿sí? vamos a ver ahora las comisiones esperen que las tenía por acá por aquí estaban las comisiones ¿sí? si nosotros queremos retirar el dinero el dinero en el momento nos van a cobrar un 6% masiva por transacción esto es por transacción por cada cosa que vendamos y que cobramos a través de Mercado Pago nos van a cobrar un 6% 5.99 más IVA en 14 días ya el número cambia 3.49 es el porcentaje que nos va a cobrar y en 30 días si queremos guardar esa platita durante 30 días directamente un 2% nos va a cobrar Mercado Libre ¿no? Mercado Pago que pertenece a la misma familia de Mercado Libre si nosotros vendemos por Mercado Libre este número es igual solo que si queremos que nuestro producto aparezca arriba vamos a tener que hacernos premium y vamos a estar más o menos entre un 10 y un 11% de comisión dependiendo del plan que nosotros tomemos estoy dando generalidades porque no nos da tiempo para ir por cada uno ¿no? y si por ejemplo tengo una tienda nube a nosotros nos van a cobrar este porcentaje más el porcentaje de tienda nube ¿sí? tienda nube nos va a cobrar creo que ahora está en el 2% por nos va a cobrar por mes pero además nos va a cobrar por transacción y nos va a cobrar creo que es el 2% por transacción entonces le tenemos que sumar todo eso para el costo final el precio final al que pongamos el producto ahí Yari me dice yo compré el point hace una semana 100 pesos y lo aumentaron sí Yari pero vos sabés que el point a veces está en promoción y está mucho más bajo es como que sube y baja el número del point yo también lo compré lo había comprado más barato perdón algo que no dije nosotros acá podemos no está acá a ver dónde lo tengo acá esto nosotros podemos cobrar por tarjeta de crédito esto es lo que tiene de ventaja que deja de ser un emprendimiento de cobro en efectivo y pasa a ser un emprendimiento ya con otro nivel ya le podemos brindar hasta promociones si quisiéramos tarjetas de débito y pago en efectivo pero además tengo la posibilidad acá de agregar ahora 12 y ahora 18 obviamente Mercado Pago Mercado Pago nos va a cobrar más comisiones por el ahora 12 y el ahora 18 no nos va a cobrar el 6% pero tenemos la posibilidad en nuestro local de agregarlo me voy ahora a Todo Pago Todo Pago viene a ser como una especie de competencia de Mercado Pago Todo Pago creo que el dueño es Santander Río y otro banco más que lo armaron fíjense que las promociones de Mercado Pago ya no está más Santander antes estaba siempre pero no está más lo armaron como para salir a competir un poco con lo que es Todo Pago y funciona exactamente igual fíjense que tenemos el postnet tenemos el código QR tenemos el botón de pago que vendría a ser el link el botón de pago el link de pago y tenemos para integrarlo al e-commerce que a la página web que tengamos así que funciona exactamente igual espérenme que acá tengo abiertos los precios acá les muestro con qué tarjetas trabaja fíjense que trabaja con otras tarjetas diferentes a las de Mercado Pago y acá les muestro los precios las comisiones son bastante similares fíjense con débito acá cambia si yo le cobro a través de Postnet o si le cobro a través de QR o si cobro a través de botones según la forma de cobro que yo tenga cambia la comisión crédito y efectivo y después fíjense que acá está el plan ahora 3, 6, 12 y 18 obviamente que las comisiones son completamente diferentes son distintas pero tenemos ahí otra posibilidad de agregar si nuestro producto lo permite que podemos agregarle un 15% cómodos o un 20% cómodos bueno tenemos otra posibilidad de cobrar en nuestro local a través de varias tarjetas de crédito lo que nos permite esto es que nosotros no tengamos que hacer un convenio por cada una ¿a dónde estaban las tarjetas acá? con cada una de estas tarjetas sino que ya podemos tener el convenio prearmado a través de esta plataforma ¿no? ¿Tiene algún costo tener mercado pago y todo pago y no usarlo? no, no tiene ningún costo es decir no nos van a cobrar por mes nos van a cobrar solamente por transacción tengamos en cuenta eso porque a lo mejor podemos tener varias posibilidades para nuestro consumidor ¿no? dependiendo la tarjeta que tenga porque por ejemplo ellos trabajan con naranja que Mercado Pago no trabajaba con naranja entonces a lo mejor tengo esa posibilidad de ofrecer otras tarjetas de crédito ¿no? me voy a PayU acá no encontré las comisiones de PayU porque hay que contactarse con ellos para ver las comisiones pero fíjense que también trabajan con varias tarjetas de crédito conocidas en el país también trabajan a través de pago al contado y de la misma forma tenemos el point tenemos el tenemos el point tenemos la la tarjeta de crédito y no, perdón el point el QR y el link de pago eso quería decir me distraje con el comentario Yari en Mercado Pago también cambia la comisión según los botones no, según el plan que vos tengas según la cantidad de días que querés tener la plata acumulada y después me voy a Paypal que acá sí quiero hacer una aclaración Paypal nos permite cobrar en dólares en otros países para aquellos que sean internacionales ¿por qué no? lo único que tenemos que tener en cuenta acá que no solo nos van a cobrar una comisión que es del 5,4% más 0,30 dólares sino que además nosotros vamos a tener acá que tener una cuenta en dólares para poder traer el dinero ¿no? y cuando traemos el dinero acá ahí tendrían que hacerse asesorar con algún contador para ver cómo es el tema de la facturación ¿no? de este dinero porque este dinero ingresa en dólares a nuestro país y obviamente hay que justificar ese ingreso en dólares así que ténganlo en cuenta además de eso hay otras plataformas por ejemplo trabaja con el banco macro Paypal así que si tenemos una cuenta en el banco macro lo podemos utilizar y además trabaja con otros que vienen a ser intermediarios que yo les puedo pedir que me traigan la plata al país y de esa manera no tener que tener una cuenta en dólares pero eso ya tendrían que verlo directamente con Paypal porque para cada país tiene su reglamentación y todos cobran diferentes comisiones pero es una gran alternativa es un gran aliado cuando nosotros queremos vender hacia otros países que no sea la Argentina esta es la página de decidir acá tampoco están las comisiones pero las comisiones por lo general rondan entre 0 y 100 tienen un monto fijo entonces ahí ya no nos van a cobrar con transacción sino que sí o sí vamos a tener un monto fijo mensual y acá está la otra empresa que es NPS ahí se está cargando que también hay que contactarlos para pedirle las comisiones de todas maneras yo todos estos links si quieren ahora se los copio y se los pego en el chat para que ya los tengan por si alguien quiere después acceder a ellos y mirarlos y por último lo que les traje acá es un comparativo que salió en Tienda Nube es un comparativo que hace entre todas las formas de pago diferentes fíjense que acá en decidir y en NPS el dinero se acredita directo en la cuenta tarda 48 horas si es en cuotas y 22 días si es en un pago y NPS el dinero se acredita directo en la cuenta bancaria para tenerlo en cuenta que si bien no nos cobran por transacción también tenemos una especie de demora ¿no? Bueno Mercado Libre tiene algunos Mercado Pago tiene algunos límites ¿sí? Si nosotros vamos a tener un producto superior por ejemplo a los 20.000 pesos bueno tenemos que tener en cuenta que tiene algunos límites para los cobros y otra cosa importante que en Mercado Pago no tenemos a nadie a nadie de carne y hueso a quien llamarle por llamarlo por teléfono por si nos pasa algo y ahí la veo a Viviana que está haciendo así con la cabeza se ve que le pasó algo y no pudo contactarse solamente se puede contactar a través de mail cosa que es una desventaja a veces porque bueno tenemos que esperar que nos respondan nos mandamos otro mail tenemos que esperar de vuelta y así en cambio los otros medios de pago tienen una forma más directa de contactarse tienen un teléfono donde alguien te atiende básicamente eso es algo que los usuarios de Mercado Pago por ahí se quejan bastante sobre todo las empresas tengo algunos clientes donde les han cobrado ingresos brutos cuando no correspondía y bueno costó muchísimo llegar hasta alguien de Mercado Pago para que te pueda solucionar ese inconveniente o ese problema en todas esto es algo que no les dije en todas las plataformas que vimos hasta ahora el usuario va a salirse de la página web propia y se va a ir hacia la plataforma de ellos ¿por qué sucede esto? por la seguridad la plataforma esta tiene un montón de formas de seguridad con respecto a los datos y con respecto a la verificación si la tarjeta es robada o no entonces cualquiera de ellas que ustedes elijan el usuario va a comprar en su página web pero luego se va a ir a la hora del pago va a salirse de la página y se va a ir a su cuenta de Mercado Pago para pagar si Mercado Pago todo pago cualquiera de las que nombramos tengan esto en cuenta porque algunos a veces me piden la página armo la página después me dicen che pero para pagar tienen que salir si tienen que salir por una cuestión de seguridad seguridad de los datos del consumidor y seguridad también con respecto a lo posterior a que la tarjeta sea segura que la tarjeta no sea robada y los datos de esos frente a eso la mayoría tiene como un cortafuego de antefraudes por ejemplo PYU tiene siete filtros digitales y después si todavía pasa la tarjeta esos siete filtros digitales al octavo ya aparece una persona que evalúa ese caso en particular pero la mayoría tiene filtros digitales que evalúan si esa tarjeta fue robada o no dice Gaby Mercado Pago tiene un chat responden bastante rápido Gaby pasame ya el dato de ese porque la verdad que yo no lo sabía no lo encontré en el chat que vos decís lo voy a buscar está la plataforma de Mercado Pago la verdad que no lo conocía el otro día estuvimos bueno claro el centro de ayuda pero el centro de ayuda no siempre está disponible a veces es mail a vos te dio como un chat buenísimo genial entonces acá tenemos otro dato tenemos un chat para Mercado Pago genial vieron que de todo esto se aprende todos aprendemos de todos no hay una universidad para esto me voy a fijar Gaby gracias por el dato y otra cosa importante PayU no nos va a solicitar documentación para registrarnos en cambio en Mercado Pago acá sí nos va a solicitar registración del negocio no perdón al revés PayU nos va a pedir documentación Mercado Pago no nos va a pedir documentación del negocio pero acá vale la aclaración todo 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 lo que pasa en internet queda en algún lado grabado ¿sí? entonces todo lo que son los movimientos de dinero quedan en cuentas bancarias así que tengan en cuenta que si ustedes recién arrancan con su emprendimiento lo mejor sería inscribirse justamente lo digo antes de que venga la pregunta porque siempre viene nos reíamos antes con Nati porque siempre viene la pregunta ¿qué pasa si no estoy inscrito? bueno no pasa nada a mí no me va a pasar nada a lo mejor te pase algo con respecto a cuando empieces a vender por internet porque hay mucho movimiento bancario y obviamente eso hay que justificarlo con una facturación ¿no? siempre es mejor tener inscrito el emprendimiento porque nos va a dar muchas más ventajas ¿no? y sobre todo podemos justificar el ingreso y salidas de dinero que vamos a tener en nuestra cuenta bancaria porque acuérdense que para todo esto se usan a cuenta bancaria algunos datos extras mercado pago cuando nosotros tenemos plata acumulada en esa cuenta virtual la podemos usar para pagar cosas vamos a la estación de servicio y pagamos vamos a supermercado y pagamos vamos a mercado libre y compramos algo es decir no necesariamente tenemos que cobrar a ese dinero sino que podemos utilizarlo para pagar algo ¿sí? tranquilamente así que además tiene esa funcionalidad que nos sirve como si fuera una cuenta corriente virtual en este caso ¿no? bien de mi parte hasta acá llego no sé si alguien tiene dudas si era más o menos lo que estaban buscando estamos más o menos en horario así que abro para que me hagan todas las preguntas que tengan o sugerencias mientras yo les voy les voy copiando los links y se los voy pasando acá abajo en el chat para que los vayan teniendo igualmente todos los datos quedan ahí no sé si ya están vendiendo por internet si alguien Vivi yo te veo que haces así con la cabeza ya estás usando el mercado pago por lo que veo ¿podés invertir el dinero que tenés en la cuenta? claro la podés reinvertir exactamente ese dinero es más hasta el mercado pago por lo que tengo entendido te paga por tener mucho tiempo el dinero cuando superás los 30 días es como que te va generando una especie de crédito les paso también Paypal para que lo tengan decidir para retirar el dinero y la comisión por tarjeta está dividida o te cobran todo en uno te cobran siempre todo en uno Facundo cuando vos cuando vos cuando al consumidor le cobran el producto mercado pago ya se guarda la comisión y a vos te deposita el dinero en tu cuenta de lo que sobra digamos y vos quedate tranquilo que mercado pago ya se cobró tu comisión antes de que vos retires del dinero lo que vos tenés en tu cuenta ya es el dinero sin la comisión de mercado pago que ya se la cobró a mí me pasa que no me genera venta en mercado libre que estoy haciendo mal vos estás vendiendo por mercado libre no te estás generando venta ese canal de venta quizás no estás promocionando el producto porque acordate que acordate que cuando vos estás en mercado libre competís con un montón de otra gente que vende más o menos cosas similares si vos le pagás un poquitito más de comisión a mercado libre lo que haces es promocionar tu producto entonces al promocionarlo seguramente te va a cobrar algo así como un 11% entre un 10 y un 11% está más o menos tu producto va a estar más arriba y eso va a hacer que más cantidad de gente lo vea y otro truquito Lore que podés llegar a tener vos ahí lo que podés hacer es generarte ventas compras vos misma a vos solamente se te va a descontar el 6% de comisión entonces tenés mejor reputación y eso te posiciona más arriba así que generate algunas compras vos para subirte más arriba ese es un truquito medio trucho así que a veces hacemos para cambiar la reputación de los de los vendedores Mauricio dice ah me quedo Facundo se calcula antemano si Facu mirá acá tenés las comisiones fíjate vos ya tenés las comisiones dependiendo la cantidad de días que vas a tener el dinero depositado entonces dependiendo de eso vos contratás el servicio del mercado pago y ya sabés qué comisión te va a cobrar pero yo te diría que consideres por lo menos 6% como para que quede descubierto ante cualquier cosa cuando sos premio en mercado libre la comisión te incluye el porcentaje de mercado pago sí cuando vos pagas la promoción en mercado libre ya te incluye el mercado pago el catálogo que te permite hacer mercado pago eso ya aparece en mercado libre o esa parte te cobran alguna comisión si cobras desde ese catálogo no Yari cuando vos subís los productos vos podés tener un catálogo de links supongo yo que me estás refiriendo en mercado pago y por otro lado podés tener otros productos subidos a mercado libre vos determinás qué productos subís y cuál no a mercado libre no hace falta que lo que cobres por mercado pago sea lo mismo que lo que tengas en mercado libre no otra cosa interesante es que mercado libre tiene su propia su propia tienda que se llama mercado shop donde te cobra la misma comisión de mercado libre y después de los 30 días sí te empieza a cobrar una tarifa por ejemplo viene a funcionar como una especie de tienda nube la diferencia está en que vos los productos que tenés en la página también están en mercado libre sí o sí en tienda nube podés elegir Yari dice el IVA que te cobran en mercado pago dice 3,49 ese IVA sería del 3,49 claro del 3,49 más el IVA el 21% de ese 3,49 de lo que valga el producto es un porcentaje así que te lo va a cobrar sobre lo que valga el producto de ese 3,49 el cobro es mensual o por venta Facundo el cobro de mercado shop después de los 30 días eso lo puso ahora mercado libre porque antes era gratuito el cobro es mensual no tengo la tarifa porque bueno como no era el tema no tengo la tarifa actualizada pero fíjate pone mercado shop y te va a aparecer cuánto es la tarifa y después te van a cobrar por transacción el 6% de mercado pago en la aplicación aparece una función que se llama simulador de costos abrís ahí y te das cuenta ahí está ahí en mascoteros te está Facundo te está ayudando en la aplicación de mercado pago tenés un lugar donde podés simular los costos de mercado libre sin problema sí me había olvidado de eso gracias mascoteros sí podés simular el precio de cuánto te cobraría después por ejemplo tienda nube tiene la posibilidad de que nosotros cuando subimos el producto elegimos si queremos publicarlo solamente en tienda nube o también en mercado libre es decir que podríamos subir las dos cosas al mismo tiempo pero ojo porque tienda nube tiene un precio mensual y además comisión por producto así que ahí le tenemos que agregar un poquitito más a nuestro producto ¿no? yo para que se queden tranquilos más o menos cualquiera de estas herramientas de pago que ustedes utilicen por ahí está bueno que ustedes consideren más o menos entre un 10 y un 15% de su producto en lo que es pavos ¿por qué? porque cuando suben esto lo digo a general ¿no? a rasgos generales porque siempre me hacen esta pregunta de bueno ¿y cuánto tengo que considerar? yo entre un 10 y un 15% creo que ustedes van a estar tranquilos de que van a cubrir todos los costos de su producto ¿por qué? porque de repente venden un producto al mercado libre a Misiones Misiones tiene ingresos brutos les van a terminar cobrando un montón de ingresos brutos y después se van a querer matar porque solamente le agregaron un 6% entonces tengan en cuenta jugar un poco ahí con el porcentaje más o menos está entre un 10 y un 15% de todas maneras es mucho menos de lo que muchas veces las tarjetas cuando generas las tarjetas en un local físico el convenio con tarjetas es mayor así que estamos hablando de poco dentro de todo ¿no? y anímense por otro lado a utilizar los links y los botones de mercado pago por ejemplo cuando venden el delivery a la gente le encanta comprar con tarjeta entonces démosle esa posibilidad ¿sí? démosle esa forma de pago convierta el emprendimiento en algo mucho más profesional ¿no? Pauli ahí apareció Pauli sí bueno Ebe mil gracias por la charla la verdad que tuviste un montón de preguntas de hecho ahí hay alguien Lucía pregunta algo más sí Lucía te pueden cobrar igual por más de que seas exento si vendés por mercado libre te pueden cobrar igual después te devuelven si no correspondía cobrártelo pero ten en cuenta que puede ser que te cobren sí porque me pasó con un par de clientes que le cobraron ingresos brutos a partir de ahí consideramos un 15% en los productos de más por las dudas bien bueno damos por cerrada la capacitación le agradecemos a Ebe la claridad y la información que nos brindó me parece que fue súper interesante para todos yo les voy a dejar un link en el chat donde ustedes van a poder encontrar las grabaciones de todas las capacitaciones que ya tuvimos de negocios digitales lo mismo va a pasar con la de Ebe probablemente la semana que viene o a fines de esta semana ya esté cargado el link con la dirección de YouTube ¿sí? ya o sea ingresan a este link que ahí les acabo de mandar y pueden acceder a todas las capacitaciones que se dieron hasta la fecha de negocios digitales bueno espero que les haya sido útil esta capacitación Ebe otra vez muchas gracias de mi parte gracias a ustedes gracias a todos por escucharme espero realmente que les sea útil y vayan para adelante con los emprendimientos que está buenísimo y cualquier duda me tienen ahí en el Instagram o en el Facebook me mandan un mensajito sin problema muchas gracias nos vemos la próxima buenas noches adiós chau chau gracias 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 ¡Gracias!